Ya lo ves, como duele un adiós, ya lo ves, hirieron tu corazón Ya lo ves, como duele un adiós, ya lo ves, hirieron tu corazón Ya lo ves, que no es fácil decir adiós, a todo lo que a tu corazón, en una noche floreció Ya lo ves, que no es lo mismo soñar, que vivir la realidad, sin saber en donde estás Hoy te toca a ti sufrir, lo que yo por ti sentí, cuando me dijiste que, nuestro amor se terminó Hoy soy muy feliz, tengo a mi lado un gran amor, que me ayudó a olvidar tu falso amor Ya lo ves, como duele un adiós, ya lo ves, hirieron tu corazón Ya lo ves, que no es fácil decir adiós, a todo lo que a tu corazón, en una noche floreció Ya lo ves, que no es lo mismo soñar, que vivir la realidad, sin saber en donde estás Hoy te toca a ti sufrir, lo que yo por ti sentí, cuando me dijiste que, nuestro amor se terminó Hoy soy muy feliz, tengo a mi lado un gran amor, que me ayudó a olvidar tu falso amor Hoy te toca a ti sufrir, lo que yo por ti sentí, cuando me dijiste que, nuestro amor se terminó Hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz, tengo a mi lado un gran amor, que me ayudó a olvidar tu falso amor Hoy soy muy feliz, tengo a mi lado un gran amor, que me ayudó a olvidar tu falso amor Hoy soy un gran amor, que me ayudó a olvidar tu falso amor Gracias por ver el video